Bienvenidos acá a Cantina Náutico, la ciudad de Puerto Madre. La especialidad del Náutico es todo lo referente a frutos de mar. Pescados y mariscos, muy frescos, recién pescados. Y después tenemos pastas caseras, aves y todo tipo de carnes. Esto lo arrancan mis padres en el 63 y bueno, a mí me tocó hacerme cargo desde muy chico. A los 17 años, cuando fallece mi padre, tomo la posta con la cantina. En principio era por unos meses hasta más o menos dejar equilibrada la cosa. Y bueno, el destino quiso que siga junto a mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Estamos todos en un emprendimiento netamente familiar. La esencia de la carta desde los comienzos es muy similar a la que tenemos actualmente. Nos hemos ido ayornando, hemos ido actualizando, por supuesto, toda la elaboración de los platos, los productos y todo. Pero la esencia de la carta es la misma que sus comienzos tuvo la cantina. Hay platos que son muy nuestros y son los que más realmente rotan en los comensales. Trabajamos las principales bodegas, por lo menos las que realmente consideramos muy tradicionales. Y nos alornamos con las actuales que realmente el público las requiere. Tenemos la pesca artesanal acá que realmente nos permite tener productos muy, pero muy frescos. Hay pescados que son locales que no tienen congelado. O sea, vienen directamente del mar, se los elabora y se los ofrece a los comensales. Normalmente tratamos de mantener el stock durante todo el año y eso hace que la gente te identifique y venga porque sabe que siempre va a encontrar el producto que ellos están requiriendo. Siempre hay uno de la familia en el negocio, en la cara visible, es un integrante de la familia. Y bueno, nos gusta mucho recibir en casa a quienes nos vienen a visitar, ofrecerles lo mejor de nosotros y sentirnos un poquito los anfitriones de cada uno que nos visita. Puerto Madryn es una ciudad realmente que está llamada para grandes cosas a nivel turístico. Tenemos unas bellezas naturales impresionantes y realmente la gente que viene y nos visita, lo conoce por primera vez, se va a enamorar de Madryn. Tenemos algo hermoso, tanto ballenas, playas. Es una temporada amplia que la gente disfruta muchísimo. El Náutico es una tradición acá en la ciudad y los esperamos gustosos para poder ofrecerles lo nuestro, lo mejor.